¿Cómo te va Macá? Muy bien, muy bien, gracias a Dios y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, coméntanos un poquito del locro que van a estar realizando el día martes. Bien, estamos ahí con todos los preparativos previos de las ventas, de la preparación de los elementos y como siempre el día 9 tendremos el locro que tradicionalmente nuestra parroquia se prepara y se celebra también porque mucha gente lo hace con gusto, como una ofrenda a Dios en cuanto a donar cosas y a trabajar porque un docro con tantas porciones necesita muchas horas de cocción, muchas horas de personas paradas revolviendo las bollas así que es un modo de celebrarlo, de ayudar y de agradar a Dios también. ¿Dónde van a estar realizando la entrega del mismo? En la sede de Cáritas, a partir de las 12 y cuarto de ese día martes 9, como siempre habrá una especie de mostrador improvisado y se va entregando directamente desde la olla al consumidor, digamos así. ¿Se lleva el recipiente? Tiene que llevar el recipiente bien tapado para que la salsa no se les escape y un recipiente grande porque siempre las porciones, no es por agrandarnos, pero las porciones siempre son un poquito abundantes entonces si son tres o cuatro, ocupan su lugar. ¿Cómo viene la venta hasta el momento? Siempre los primeros días es un poco más lenta, pero a partir de los últimos tres días, que sería mañana también las chicas empiezan a vender por teléfono porque nosotros ya tenemos el listado de la gente que habitualmente nos compra entonces se los llama, se los invita a participar y se han agregado mucha gente nueva que permanentemente hay que estar actualizándolas porque si no, no entran en el sistema por ABCD. ¿Ya están con los preparativos del locro? Viste que es todo un arte la realización del locro, como hablábamos el otro día. Sí, ya están las cosas encargadas, los zapallos andan por ahí, yo sé que andan los porotos, los otros, no sé cómo se llaman esos otros el maíz, bueno, y las ollas, los quemadores y ahora estamos colocando bien a punto toda la instalación del gas para que funcione y por supuesto la gente vendiendo y mañana habrá otro evento también de esas carniadas que nos proporcionan algunos elementos. ¿Dónde podemos acercarnos para obtener, digo, para ya reservar la porción del locro? Creo que lo más cómodo es por teléfono, si lo quieren hacer al 480-030, 480-030 nuestra parroquia sino venir personalmente aquí al escritorio, siempre hay gente y es el modo más eficiente. Y si no, a las personas que están allegadas a la parroquia también le comentan y enseguida nos pasan el mensaje. Ese mismo día, ¿se puede acercar a ver si quedó alguna porción, por si las dudas? Y ha habido distintos modos los últimos años. El año pasado sé que no había ninguna porción, no pudimos lamentablemente complacer a los que pedían de más. El año anterior creo que sí, así que es un riesgo. Todo depende. Es un riesgo, sí. Bueno, padre, no sé si queda algo más del locro y si no, comentar un poquito cómo vienen las actividades dentro de la parroquia, cuáles son las programadas luego del locro. Bueno, este viernes tenemos el final de la primera parte del año de los niños de comunión que precisamente van a hacer en San Cayetano una celebración junto a sus catequistas, sus padres, a modo de cierre, siempre con alguna catequesis, algunos cantos, algunas mímicas y algún juego en especial que a los niños les viene muy bien. También el próximo 25 de julio tendremos la misión cabrística que se llama. Nosotros tenemos una capilla de adoración permanente y bueno, siempre hay gente que necesita encontrarse con Dios de un modo más directo, de un modo más silencioso, más tranquilo. Hay gente que a veces venir a misa le resulta un poco incómodo por la gente. Entonces viene cuando no hay nada, no hay nadie o no hay nada. Entonces la capilla de adoración es una presencia de Jesús que ayuda a las personas a encontrar paz. Bueno, la misión eucarística será transmitir esa información, ese horario, invitar, contagiar. Vendrán dos religiosas, dos monjas de la congregación de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento que son creo que tucumanas. La hermana Patricia y la hermana María de la Paz me parece que se llaman. Estarán desde el 25 al 31 de julio con distintas actividades, visitarán algunas casas, organizarán un poco a la gente que trabaja, motivarlas y alimentar la obra para que la gente se sienta como más acompañada. Y por supuesto también ya estamos preparando las novenas patronales que son Cautivir y aquí en Levalle. Pero bueno, eso ya. El mes de agosto. El mes de agosto. ¿Cómo fue la colecta de Caritans hace unas semanas atrás? Sí, concretamente el segundo fin de semana de creo que cayó 13, de junio se hizo la colecta muy buena. El total fue 128.960 pesos que en proporción con la inflación fue muy generosa. Así que la gratitud a todas las personas que participaron, que animaron, que fueron casa por casa. Incluso hoy todavía llegó un sobre de una persona que estaba ausente y dice yo no estuve lamentablemente. Así que bueno, trajo su aporte con mucho respeto, mucha valoración. Y bueno, la iglesia trata de manejar todo ese dinero para que llegue a la gente más necesitada que generalmente son del norte, del cono urbano bonaerense o también a nuestra diócesis. Algunas barriadas de Río Cuarto y de Córdoba necesitan, aparte de las obras habituales que Caritas Parroquial trabaja. Muy bien. No sé si queda algo por mencionar y si no, bueno, esperamos con ansias el logro del día martes. Bueno, invitarlos a participar y este año es bienvenido porque sabemos que las economías de las instituciones han sufrido mucho porque el aumento de los servicios, sobre todo, y bueno, el dinero que era extra para algunos arreglos, algunas cosas, se dedica ahora a la mantención de las instituciones. Así que la colaboración es muy bienvenida. Y bueno, y que puedan gustar y degustar en familia el logro parroquial. Muchas gracias, padre. Gracias a vos y gracias a todos.